¿Le gusta lo que ha hecho hasta el momento Gustavo Petro? ¿Apenas está empezando? No, apenas está empezando, huevón. Hay muchas dudas, hay muchas cosas. Lo que necesitamos es que al presidente Gustavo le vaya súper bien porque este país es un país hermoso, tenemos muchas cosas y hay que seguir trabajando mucho. Vea, ahorita, ¿quién viene para Colombia? Viene Tadej Pogachar, el mejor ciclista del mundo, huevón. Lo traemos para el Giro de Rigo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno trae un personaje de esto, el interés mundial del deporte se interesa mucho. ¿Por qué va para Colombia? ¿Qué tiene Colombia? Entonces, el turismo crece mucho y el turismo en bicicleta crece mucho y es algo que Colombia, y yo creo que le están apostando mucho, hay que apostarle mucho al turismo, hay que aprender a vender nuestro país. Pero ya que toca usted el tema de los jóvenes, que hay que darles la oportunidad de apoyarlos, incentivarlos, estimularlos, ¿está de acuerdo con la propuesta que se ha hecho por parte de este gobierno de darles un salario, un subsidio de 800 mil pesos a los delincuentes para resocializarlos? Bueno, son cosas que, miren, son cosas que tienen una importancia enorme. Hay que ayudar a la gente, pero yo aprendí que a veces regalar se convierte en un problema. Cuando usted regala por regalar, se convierte en un problema. Una cosa muy sencilla, como yo le contaba ahorita, yo le regalo un par de zapatillas a un niño y el niño me dice, Rigo, usted no tiene las zapatillas de este año con las que corrió la Vuelta a España. Le digo, malparido, si le estoy regalando una de hace dos años, pero vos no tenés. No, pero es que quiero las nuevas que es más bonita. A mí, como le decía, yo compré mis primeras zapatillas, 300 mil pesos, tres semanas me tocó trabajar con una cantidad de dificultades, con una casa hipotecada y las compré y las cuido. Cuando a uno le regalan demasiado, no aprendí a valorar las cosas. Y se lo digo, y si mi hermana está mirando eso, Marta, pues puta, un carro nuevo y lo acabo de estrellar. Y me dice, ay, no, estrellé el carro. No, claro, ¿cómo que estrellé el carro? Si usted no pagó de cinco de puta, lo pague yo.